Bueno, entonces me voy a pasar a un nuevo vídeo, estamos aquí en Mortal Kombat 11, partidas clasificadas Ya sabéis que podéis dejar vuestro Super Ultra Mega Like y tenéis Insta en gaming en la descripción Desde ya sabéis que podéis comprar las mejores ofertas Y nada más, ayudarme bastante Uy, la línea está fallando, que bien Estamos con Jackie No la domino al 100%, aquí hay que meterse dominando al personaje, pero bueno, me la juego Hay que probar Bueno, hemos acertado, pero la intención es lo que cuenta Si hablo me noto lo normal Es porque me concentro, eh, chicos Vale Un frame de mierda, tío, y te cambia todo Ese ataque lo odio, tío, no lo como siempre Buena You're nothing Joder, macho No Castigamos Joder, macho Nada, que no llega a ningún ataque Uff A ver si es que me ponen un poquito Tenso Tensito Vaya Vamos mejorando Pero no sabe todo, eh Joder 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 Buena Ay, Dios santo Saltos a golpe El Tata Joder Joder Que mal que has tirado Madre mía Que mal Vaya Bueno La ronda ganada Ya sabéis que soy el primero que llega a tres En el que gana Serán las justificadas Diez cristales Diez cristales Me da vergüenza Nivel 65 Diez cristales Eres gilipollas Joder Y las cosas cuestan 750 Ay, tío Me quiero mejorando, eh Vale Se pueden meter tres rodillazos Pero Tiene que ser Buses frame Sin perderme Solo frame Vamos Vamos a hablar un poquito Y pillar No Qué buena No Quería rodar Pero obviamente no tenía barras Así que he hecho esa mierda Ah Joder Pero si la ha agarrado bien Joder Es bastante bueno el pavo Tonto no es Joder macho Pero si es que yo juraría que le doy Buena No No, Ángel, tío Vale Buenísima Buenísima Joder macho Una vez jamás Ahora Coño Jackie Briggs Jackie Briggs Wins Una más y gastaría Lo conseguiré Mox No lo sabemos Dios Dios Eh Escucha Escucha Me ha agarrado Pero vamos Que me teletransportado Su mano No me No sé por qué he hecho eso Chicos Estaba muy empanado Estaba puntando con el agarre Y ya de ahí no he salido Vale Estoy pegando con todo ahora Esto no te lo ha visto Venía What a telepock Joder macho Buena Esto te va a doler Nah Lo he hecho mal Tenía que haber agarrado En vez de haber hecho eso Lo hubiera matado Me cago en la puta Me cago en la puta No me acuerdo de eso Toda la vida ¿Verdad? Lo tenía O sea Ya estaba Ya estaba todo Vaya tela Qué mal Joder Joder ¡Ay, tío! ¡No! ¡Eh! ¡Escúchame! ¡Escúchame! Vale, que me quedaba poca vida y demás Pero... ¡Qué robo! ¡Eh! ¡Escucha! Que me teletransporta a su mano a veces cuando me agarra Joder, que exagerado ha sido eso, santo Jesús Eso no me pasa nada a mí, esto, tío De que me hacen unos agarres falsísimos Tío, nada, me estoy acordando de la cagada que he tenido, ¿eh? Que la... que ya... ya está finiquitada la partida Madre mía, que gilipollas he sido, Dios santo Ya me estoy empezando a arrepentir, ¿eh? Un positivo El agazo que ha habido ahí, guapísimo Voy a hacerle el triangulito abajo No, esos peligrosos de cojones Vale Perfecto, meña Tenemos el crossing below para hacerlo Me ha dado tiempo a castigar, no sé por qué Pero no me... Este voy a venir muy lejos No, no, ya No, es que... Necesito practicar más No puedo castigarlo bien, tío Esto te va a doler Menos mal que has decidido hacer eso porque... Es que te mataba, ¿eh? Lo mataba Lo volví a tener otra vez y no llegué a gastar las barras, ¿eh? No puedo castigar porque me mataba Puto básico Mane, esos arte mal de 10000 40000 más anada Vale No, me lo ha vuelto a liar Me levanto haciendo el patrón blow, pero no ha hecho una mierda Me levanto haciendo dos Espabila a Ángel A partir de ahora hay que fijarse en los patrones que tenga Porque él ya me está viendo los míos O ronda en inteligencia Así está, básicamente Porque estamos muy parejos ahora mismo El más listo va a ser el Keone Y es que no la calle también Otra vez me coge de una distancia muy lejana Ahí tienes uno de los motivos por qué la gente no usa el entorno a veces Porque hay objetos que venden muchísimo Patrón de estúpido que tengo ahí De rodar hacia el enemigo Otra vez Oh, una noconda Vale Puta Sí, claro Joder Joder No, Dios Joder Joder, está siendo apurado eso hasta el final Vamos Más apurado que apuradín Joder 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 dos días hoy se dio santo hijo de puta al final sufriendo no no hasta de la idea esto lo han liado buenísimo han estado muy bien de combate esto es muy chulo bueno chicos espero que os haya gustado mucho nos vemos en el próximo videito hasta la próxima chao jackie briggs wins gracias 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 Gracias.